La figura de emprendedor, una de las conclusiones básicas es que nos da una vuelta a lo que pensábamos como el emprendedor que nos intenta vender, que nos intenta vender la sociedad. Es un emprendedor donde sí que es cierto que su carácter fundamental es el liderazgo, es esa innovación que tiene que tener con él, pero también es cierto que es un emprendedor que lo que está buscando es tener experiencia, tener experiencia a la hora de afrontar un proyecto, a la hora de buscar contactos, a la hora de buscar clientes. Por otro lado, es un emprendedor que bien es cierto que esa innovación, ese liderazgo del que hablábamos es importante para él, pero también es cierto que está mirando otro tipo de factores como es el riesgo que actualmente está asociado a la situación del mercado por encima de otras cosas. Cuando tú miras la figura del emprendedor, antes que el apoyo, antes que la falta de apoyos que estamos teniendo ahora mismo desde los emprendedores, lo que más se está buscando es ese miedo al fracaso, esa sensación de me tiro a la piscina y resulta que me la voy a dar. Ese es el principal reto con el que nos afrontamos los emprendedores hoy en día y si a eso le juntas, que en muchos de los casos, como decía el estudio, el emprendedor no está tan concienciado con la competencia, con los competidores, no mira tanto a lo que hay en el mercado, sino que lo que más le preocupa es la propia situación del mismo, la falta de clientes como principal prioridad. Y eso es una de las características fundamentales que estamos viviendo ahora. No miramos tanto a la competencia, miramos bien el mercado y luego nuestro flujo de caja, como al final las preocupaciones que tenemos todos hoy en día a la hora de tener dinero en la caja para poder hacer frente a todos los pagos que tenemos. Con lo cual es un emprendedor que ha huido un poco de todo este efecto Google, Facebook, etc., que nos intentan colocar y es un emprendedor que está más bien aterrizando y está sentando las bases lo que tiene que ser un futuro negocio. La formación del emprendimiento efectivamente ha variado con el tiempo y no es lo mismo, igual que en otros ámbitos, no es lo mismo lo que se demandaba hace unos años de lo que se puede demandar ahora y de lo que se puede hacer ahora. Primero, la posibilidad de generar ideas nuevas a través de la observación y de técnicas de creatividad e innovación. Y luego, por otra parte, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de clientes, el que valides con clientes que tu idea realmente tiene interés para ellos, antes de ponerse a escribir nada, otro tipo de metodologías que le den valor al emprendedor y que tengan que ver mucho con la realidad que se encuentran en la calle. No buscamos una formación que nos pueda impartir cualquier persona del típico business plan, sino ayúdame a entender cómo tengo que afrontar mi negocio, ayúdame a entender dónde puedo buscar clientes, ponme en contacto con gente que sepas que me puede ayudar, aterrízame, pero no me des teoría, porque la teoría al final lo que hace es que se la lleva el agua. Como hemos visto, la mayor parte de los emprendedores tiene el mínimo, mínimo o mínimo, tiene una carrera universitaria, si juntamos carrera universitaria con algún tipo de curso de progrado llegamos a más del 60% y lo que buscan es una formación de aterrizaje, de aterrizaje en lo que es el mundo del emprendimiento y el mundo de los negocios. Yo creo que la actitud emprendedora sí ha venido para quedarse, o sea, la demanda de una actitud emprendedora en los profesionales, eso ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse porque la realidad a la que se enfrentan las empresas varía tan rápidamente que todo cambia, la tecnología, el desarrollo tecnológico ligado a la tecnología de la información se ha permitido el que las personas puedan emprender o desarrollar un proyecto con una inversión inicial baja, no es necesaria unas grandes inversiones y que eso lo pueden hacer escalable, la necesidad que hoy en día hay en las empresas pues es otro perfil profesional, es un perfil que está muy ligado a una figura que es muy similar a lo que es un emprendedor.